Hola a todos y todas, ¿cómo están? Soy Paola Cáceres, nutricionista y actualmente profesora asistente del Departamento de Nutrición de la Universidad de Chile. Y voy a estar conversando en esta cápsula acerca de la rotulación y el etiquetado nutricional en Chile y cómo esta estrategia también es una herramienta para asegurar la alimentación y nutrición de los habitantes de nuestro país. Vamos a hablar un poquito sobre el contexto en Chile y por qué el etiquetado nutricional puede ser una herramienta para la seguridad alimentaria. Vamos a hablar de las diferencias entre el rótulo y el etiquetado nutricional. Vamos a ver los aspectos obligatorios del rótulo y vamos a adentrarnos un poco en la información nutricional y cuál sería la obligatoria y la voluntaria que podemos encontrar en un envase. También vamos a hablar de la ley 20.606 sobre composición química de los alimentos y su publicidad y cómo ésta ha impactado a nuestra población tanto en su consumo como en modificar los ambientes alimentarios, específicamente en el colegio, que es lo que más nos convoca. Bueno, en esta diapositiva vemos algo que ustedes seguramente ya vieron en otras presentaciones y es el estado nutricional de nuestra población, el cual está predominando por un exceso de peso o una malnutrición por exceso. El grupo más joven, en este caso de 15 a 19, son aquellos que aún conservan un mayor porcentaje de estado nutricional normal. Sin embargo, también hay un 1% de obesidad mórbida y hay un 5% de enflaquecidos, que pueden ser escolares que tengan dietas restrictivas o que tengan trastornos de la conducta alimentaria. Por lo tanto, la población joven es una población de riesgo para su estado nutricional. Además, 5 de cada 10 niños y niñas presentan exceso de peso. Es decir, que la mitad de la población pediátrica tiene un exceso de peso, lo cual condiciona tanto para la aparición de múltiples patologías o condiciones negativas a la edad que tienen, pero también los predispone para tener enfermedades crónicas no transmisibles en la edad adulta, como son la hipertensión, que actualmente hay un 27,6% de la población nacional que la tiene, la diabetes mellitus, 2, que también hay un 12% de nuestra población que tiene esta patología y, por supuesto, el cáncer, que junto con las enfermedades cardiovasculares son las causas principales de muerte y de morbilidad en nuestro país. Bueno, este escenario que se ve adverso, no se ve muy alentador, ¿cierto? Ha impulsado una serie de políticas públicas, de programas, de estrategias tendientes a modificar esta situación. Una de ellas fue la aparición del etiquetado nutricional obligatorio. El etiquetado nutricional, entonces, es una parte del rótulo, entendiéndose como rótulo a cualquier inscripción, leyenda, dibujo que esté contenida en el envase de un alimento. Es decir, el rótulo es el conjunto de dibujos y letras que aparecen en el envase de cualquier producto que se almacene, transporte y comercialice envasado en Chile. Dentro de las distintas partes que tiene el rótulo, el etiquetado nutricional es obligatorio a partir del año 2006, como yo les decía, como una forma de tratar de que los consumidores podamos elegir informados alimentos más saludables. Este rótulo es obligatorio en alimentos frescos o en alimentos procesados. No tiene que ver con lo saludable o no que es el alimento, sino tiene que ver con que si se vende o no envasado. Ya, por lo tanto, todas las cosas que se soliciten en el mesón al comprador y que en ese momento sea cuando se porcionen, por lo tanto, no tienen una porción previamente definida, no van a tener rótulo ni, por lo tanto, etiquetado nutricional. En cambio, las que se venden previamente envasadas por obligación lo tienen que tener. Dentro del rótulo, aparte del etiquetado nutricional, que ya vimos que es obligatorio, hay otra serie de informaciones que también deben ir para informar las características del producto que estamos adquiriendo. Está el nombre del alimento, y con esto me refiero no al nombre de fantasía, sino al nombre legal que identifica al producto que estamos consumiendo. En el ejemplo de la pantalla sería harina de trigo. El contenido, la identificación del fabricante, el país de origen, la resolución con número y fecha de la autoridad sanitaria que autoriza la venta de este producto. La fecha de elaboración o envasado o lote, la fecha de vencimiento o el plazo de duración, la lista de ingredientes aditivos y alergenos, las instrucciones de almacenamiento del producto, que depende también del envasado, las instrucciones de uso, y además de la información nutricional, también a partir del año 2016, se obligan a rotular los discos de advertencia para nutrientes críticos según la ley 20.606 que les voy a explicar más adelante. Bueno, dentro de la información nutricional que nosotros podemos encontrar en un envase, hay información que es obligatoria, que ya les mencioné que es el etiquetado nutricional o más conocido como la tabla nutricional, que no necesariamente tiene que ir en una tabla, pero sí, el contenido es obligatorio, y hay información que es voluntaria como las propiedades saludables y las propiedades nutricionales que les voy a hablar en un ratito más. Ahora, quiero que se fijen en el lado derecho de su pantalla, y ahí vemos la tabla nutricional, donde todo lo que está ahí desglosado es obligatorio. Debe aparecer la porción en medidas caseras y en gramaje, o en ml si es un producto líquido, el número de porciones que trae el envase, y debe aparecer el aporte en energías, en kilocalorías, en proteínas, grasas totales e hidratos de carbono, además de sodio, tanto por 100 ml como por porción. Esos nutrientes que yo les mencioné es lo mínimo que debe contener cualquier alimento. Ahora, adicionalmente, puede existir vitaminas y minerales, que en ese caso se desglosan un poco más abajo de los parámetros obligatorios, y aparecen en un número absoluto por 100 gramos ml, pero por la porción nos muestran el porcentaje que representan de la dosis diaria de referencia, que significa la cantidad que nosotros necesitamos. Así, por ejemplo, en lo que vemos en la pantalla de la vitamina B12, que se encuentra en productos de origen animal, y que puede ser de riesgo para aquellos adolescentes que siguen una dieta vegana, este producto, que no sabemos cuál es, no está aportando el 50% de lo que necesitamos al día de esa vitamina. Entonces, la idea de presentar las vitaminas y minerales en porcentaje es facilitar la comprensión. Solamente hay dos minerales que se expresan en cantidad absoluta, que son sodio y potasio, siendo solamente sodio obligatorio. Recordar que el sodio no solo está en la sal, o sea, no solo está en alimentos salados, sino que se utiliza para preservar y alargar la vida útil de un alimento, para que nos dure más. Por lo tanto, está en la mayoría de los alimentos, incluyendo los alimentos dulces. Ahora también podemos encontrar en algunos otros productos que la grasa se desglosa y nos muestra los tipos de grasa que tiene el alimento. Nos muestra las grasas saturadas, que deben haber escuchado que no son tan buenas para la salud, al igual que el colesterol. Nos muestra las grasas mono y poliinsaturadas, que esas sí se asocian con condiciones de salud más favorables. Eso sucede cuando el alimento tiene un mayor contenido de grasa y también cuando nos hace alusión en el envase a que pudo haber sido modificado en su contenido. Pero lo obligatorio, como ya les dije, pero se los vuelvo a reiterar, es energía, proteínas, grasa total, hidrato de carbono disponible y sodio. ¿Ya? Eso es lo mínimo que tiene que tener un etiquetado nutricional obligatorio de cualquier alimento envasado. Ahora, dentro de la información nutricional también hay aspectos que dijimos que son voluntarios, como son los descriptores o propiedades nutricionales. Estos descriptores son palabras que nos están indicando qué cantidad, tanto absoluta como relativa, tiene ese alimento de algún nutriente. ¿Cuáles nutrientes interesa indicar? Dos tipos, básicamente. Los nutrientes críticos de riesgo, que son aquellos que se asocian su consumo con condiciones de patología o de riesgo para patologías, como son las calorías totales, las grasas totales, las grasas saturadas, el colesterol. Los azúcares, que son mono y disacáridos. Los azúcares simples que tienen los alimentos, que es distinto a los hidratos de carbono disponibles. Y el sodio. Estos nutrientes se asocian a condiciones negativas en salud, como la obesidad y las enfermedades crónicas que ya hablamos al inicio. Por lo tanto, son categorizados como de riesgo. Y para ello se utilizan palabras que nos muestran que podrían haber sido disminuidos o haber sido eliminados completamente de un alimento. Así tenemos libre, bajo aporte, muy bajo aporte, que se utiliza para el sodio, reducido, liviano, que son todas palabras que indican que hay menos, poco o nada de estos nutrientes. Al contrario, para los nutrientes que se llaman protectores, como el calcio, hierro, ácido fólico, antioxidante, fibra, que son todos principal, excepto la fibra, son todos micronutrientes, vitaminas, minerales. Se utilizan palabras que nos muestran lo contrario, cierto, que hay de esos nutrientes o que han sido aumentados. Entonces, ahí aparece buena fuente, alto, fortificado. Extramagro es solamente para las carnes, para indicar cuando no tienen grasa. Ahora, tal como nos muestra este niño pensante, ¿qué significa diet y light que vemos en los envases de alimento? Bueno, legalmente no significan nada, son palabras de fantasía que son muy bien entendidas por el consumidor, por eso se utilizan. Y queda entender que se redujeron algunos nutrientes críticos. Ahora, no se sabe específicamente cuál ni cuánto, por eso es obligatorio que esté la frase que el reglamento acepta y no esta palabra de fantasía. O sea, la palabra puede ir, pero además tiene que ir aceptada legalmente. Acá vemos otro aspecto voluntario de la información nutricional, que son los mensajes o propiedades saludables, que es un párrafo que se adiciona al rótulo y que asocia un nutriente, obviamente que contiene el alimento, con una condición de salud. Lo que está prohibido es que haga una asociación directa, ya que es falso que un alimento por sí solo pueda prevenir o curar una patología, sino que este alimento en conjunto con una dieta saludable y actividad física podría contribuir a prevenir lo que nosotros estamos buscando. Ahora, respecto de la ley 20.606, les puedo contar que tiene cuatro grandes ejes, de los cuales tres yo diría que están más familiarizados y un poquito más avanzados. El primero y más conocido por los consumidores es la advertencia frontal sobre la presencia de nutrientes críticos, es decir, los sellos negros que empezaron a aparecer del año 2016 en adelante en nuestros productos envasados. Ahora estamos ya en el año 2020, por lo tanto, ya superamos la tercera etapa, que era la meta para esta implementación de la ley. Así, por lo tanto, ya los alimentos que tienen sellos son los que van a continuar con sellos a no ser que exista una formulación. Estos sellos nos indican que el alimento ha sido adicionado de alguno de los nutrientes críticos, ya sean calorías, sodio, azúcar o grasas saturadas. Y esa adición ha hecho que ese alimento sobrepase los límites permitidos para considerarlo saludable. Cuando eso sucede, entonces se adiciona uno o más sellos, dependiendo de la composición final del alimento. Ahora, estos alimentos que quedan con sellos, además, tienen prohibida la publicidad dirigida a menores de 14 años y la prohibición de venta y publicidad en los colegios. Este tercer eje de la ley es muy importante y también es donde ustedes como profesores cobra una importancia el hecho de que estén colaborando con la fiscalización en este sentido. Después les voy a mostrar por qué, pero en los colegios no se debe vender, publicitar, ni tampoco regalar ningún alimento que tenga sellos, sean envasados o no. Hasta el momento yo les había hablado solamente de alimentos envasados. Ahora, en el colegio, la ley es un poquito más dura porque pretende que la escuela sea un lugar saludable para el niño. Por lo tanto, no tenga acceso a ningún alimento no saludable. Por lo tanto, aquellos que estén envasados y los que no, pero que superen estos límites, no pueden entrar al colegio. Ahora, no se prohíbe el consumo, por supuesto. Eso no se puede hacer porque va en contra de la libertad individual. Por lo tanto, los niños los pueden traer de la casa o lo pueden comprar afuera e ingresar. Pero dentro de la escuela tiene que ser un lugar libre de estos alimentos. Ahora, el cuarto eje de la ley es la educación en alimentación saludable y la promoción de actividad física. Esto es muy importante porque el segundo lugar de mayor permanencia, si es que no el primero, donde están los niños es el colegio. Por lo tanto, tiene que haber una educación en alimentación saludable y en estilos de vida saludable que sea majadera. ¿Qué me refiero con esto? Que ojalá en todas las asignaturas, en todos los niveles, esté hablando, aunque sea un par de mensajes, sobre el tema de alimentación saludable. Y en los recreos se haga actividad física y se promueva el movimiento en los niños. Esto es súper importante, ya porque como yo les decía, los niños a veces están ocho horas o más en algunos colegios o en los parvularios, por ejemplo, cuando las mamás trabajan, dejan a los niños horas extensas en este tiempo, en estos establecimientos. Por lo tanto, el compromiso que puedan tener los educadores con este tema es vital. Aquí vemos el impacto que ha tenido la ley. Brevemente, lo único que les quiero mostrar es que se han realizado distintas fiscalizaciones y del no cumplimiento, lo principal ha sido la venta de productos con sellos en los establecimientos educacionales. Así que, en esa parte, estamos al debe. La fiscalización es difícil, hay muchos colegios, hay convenios, por supuesto, con el Mineduc para que nos colaboren con la fiscalización. Sin embargo, esto es un problema. Un 46% de los sumarios cursados son por esta causa. Pero lo bueno es que a lo largo del tiempo ha ido disminuyendo y ha ido aumentando el cumplimiento. Se han realizado también distintas encuestas de opinión por distintos organismos, ya sean gubernamentales como no. Y, en general, las personas, los consumidores, entienden esta nueva ley, entienden los sellos de advertencia, están de acuerdo y, además, creen que va a modificar su compra. Algunos de ellos también han declarado que ya han modificado su compra, eligiendo alimentos sin sellos. O bien, en el caso, como vemos acá a la derecha arriba, aceptando que tienen sellos, como para el caso de los chocolates, dulces y galletas, y comprándolo igual, pero tratando de elegir aquellos que tengan menos sellos. Para el caso, por ejemplo, de los cereales y jugos, esta ley fue muy importante y tuvo un impacto, ya que disminuyó la compra, porque las personas no sabían que tenían estos nutrientes críticos. Al ser alimentos destinados principalmente a los niños y asociarse con algo saludable, pues están fortificados generalmente con vitaminas y minerales. Las personas también consideran que es una buena idea que se prohíba la venta de productos con sellos alrededor de la escuela. Esto no depende de la ley, sino que de la municipalidad. Hay que hacer una ordenanza aparte, pero, obviamente, la idea es que no se haga este tráfico de alimentos en las cercanías del colegio. Y también están muy de acuerdo con que en el colegio se hable sobre cómo deberían ser las colaciones para que sean saludables. Otra cosa muy importante es que las decisiones de compra, como vemos en este gráfico a la derecha abajo, están influenciadas por el nivel educacional del comprador. Y también, al inicio, cuando les mostré las patologías, a menor cantidad de años de estudio cursados, también hay una mayor prevalencia de obesidad, sobrepeso y diabetes mellitus. Por lo tanto, el ser o estar poco educado en años de estudio también hace que tomemos decisiones que son menos saludables. ¿Qué deberíamos hacer entonces con lo que hemos aprendido? Bueno, cuando vamos al supermercado o al negocio de barrio, a donde sea que vamos a comprar y que vendan productos envasados, fijarnos en la fecha de vencimiento, elegir aquellos que no tienen sellos o dentro de los que tienen sellos, los que tienen menos, comprar alimentos que tengan nutrientes críticos protectores y aquellos que se haya disminuido o no tengan los de riesgo, que los ingredientes sean lo menos posible y que el primero sea lo que yo quiero comprar. Porque muchas veces yo voy a comprar algo y lo primero es azúcar, por ejemplo, siendo que yo estoy comprando un jugo de fruta. También hay que comprar alimentos con poco aditivo, especialmente edulcorantes y colorantes. Ustedes deben haber escuchado que hay cierta asociación con el comportamiento infantil, con una mayor excitabilidad. En los niños, por lo tanto, también se prefiere que tengan lo menos posible o que sean de origen natural. Para terminar, entonces, el etiquetado nutricional obligatorio y actualmente los sellos de advertencias alto en ambos, que son parte de la información nutricional que es obligatoria, que es posible encontrar en el rótulo de un alimento, son componentes que nos están ayudando a la selección adecuada de alimentos saludables, apuntando a la seguridad alimentaria del país. Hay diferencia entre rótulo e información nutricional, siendo esta última con componentes obligatorios y algunos voluntarios. La presencia de sellos ha tenido un impacto tanto como estrategia de salud pública, ha sido pionera en la región y también se ha tomado como ejemplo para su implementación en otros países. Y también ha tenido un impacto en el consumo de alimentos considerados poco o menos saludables. Es muy importante que nosotros aprendamos a leer las etiquetas de los alimentos y la información nutricional que contienen para que podamos tomar decisiones informadas y elegir alimentos que nos ayuden a preservar nuestra salud y a prevenir enfermedades. Muchas gracias. Gracias.